www.cdc.com.ar Un poco que piensa, un poco un análisis cortito de lo que ocurre nada. Un poco que los jugadores van a venir en los sentidos, como que no van a pasar, como que no son, como no van a pasar. ¿Están revisando el periodo? Gracias. Gracias por ver el video.